Música Quédate un poquito más Todavía no es hora de abordar Escucha estas palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo ¿O no? Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre serás Que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no habría razón Para seguir viviendo ¿O no? Se te olvidó Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó Que me robaste el corazón Que prometiste Que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Amarme hasta el fin del tiempo